Los 4 mejores productos Sketchers Art Fit para mujer Las Sketchers Art Fit Big Appeal son unas zapatillas muy cómodas y modernas. Me encanta el diseño y los colores que hay disponibles. Tienen una suela de goma muy resistente, por lo que son perfectas para todos los días. El material es muy suave y suave al tacto, lo que hace que sean muy cómodas para usar durante todo el día. La entresuela de espuma de memoria proporciona un gran soporte para los pies, lo que las hace muy cómodas para caminar. En general, estoy muy contenta con la compra de estas zapatillas. Son muy cómodas, modernas y duraderas, y me encanta usarlas. Recientemente compré un par de Sketchers Art Fit Blade Step, Snickers mujer. Estoy muy contenta con mi compra. Estas zapatillas son muy cómodas y ligeras. Me encanta el diseño moderno y la suela de goma antideslizante. El material es muy suave y transpirable, ideal para los días calurosos. Además, me sorprendió la variedad de colores disponibles. El precio es muy razonable para la calidad que ofrecen. Estoy muy satisfecha con mi compra, y recomendaría estas zapatillas a cualquiera que busque un calzado cómodo y moderno. Recientemente compré un par de Sketchers Tennis Go Walk Art Fit Motion Breeze para mujer, azul patchwork, 38 EU. Estoy muy contenta con la compra. Estos zapatos son muy cómodos y me siento como si estuviera caminando sobre una nube. El diseño es moderno y la parte superior se siente suave al tacto. El soporte de arco me da la estabilidad adicional que necesito para caminar durante largos períodos de tiempo. Los colores son vibrantes y se ven geniales con cualquier atuendo. Me encanta que estos zapatos sean transpirables, lo que me permite mantener mis pies frescos y cómodos. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría estos zapatos a cualquiera que busque un calzado cómodo y moderno. He estado usando las Sketchers Go Walk Art Fit desde hace un par de semanas y estoy muy contenta con mi compra. Estas zapatillas son muy cómodas y ligeras, y me han ayudado a mejorar mi rendimiento al correr. El diseño es moderno y atractivo, y los colores son vibrantes y llamativos. La amortiguación es excelente, y me permite correr durante horas sin sentir ningún dolor en los pies. Además, el soporte para el arco del pie es genial, por lo que no tengo que preocuparme por lesiones. En general, estoy muy satisfecha con estas zapatillas, y las recomendaría a cualquiera que quiera un calzado deportivo de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.